Una nueva polémica se ha conformado en el mundo del espectáculo, pues supuestamente el productor Alejandro Gou arremetió en contra de Wendy Guevara asegurando que es una influencer y no una actriz, por lo que no debería estar en alguna obra de teatro, pero eso no fue todo. Y es que la molestia de Alejandro Gou, productor de musicales como Vaselina, se molestó porque Wendy Guevara, quien está de gira, no es una persona preparada, pero supuestamente también le dijo señor, por lo que muchos internautas lo llamaron transfóbico. No tengo nada en contra del señor, pero ella es de redes y influencer no tiene por qué andar haciendo shows de teatro, no tiene preparación. Supuestamente fueron las declaraciones de Alejandro Gou, quien supuestamente en el pasado mantenía buena relación con Wendy Guevara. Para quienes no lo saben, Wendy Guevara ha estado cobrando gran popularidad desde que salió de la Casa de los Famosos México, aunque también se ha llenado de mucho hate, por lo que ha tenido diversos encontronazos con otras celebridades del medio de la farándula. Pues vuelvo a decirlo, Wendy no tiene la culpa, ella es un producto, si lo buscan obvio van a vender, en todo caso la culpa es de la gente que consume ese tipo de shows, pero no entiendo la molestia. Las personas son libres de comprar y ver lo que quieran, de que se enojan, si ya hay mucho supuesto influencer que hace teatro, ya no hay necesidad de estudiar un curso básico de actuación para estar en un teatro dando show, o me van a decir que la beíte esa y su comadre la Ter Jelen son actores, pues no, escriben las redes.